Bueno, bienvenidos, aquí estamos, mañana muy fría, temperaturas 2, 3, 4, 5 grados bajo cero en nuestra provincia, en algunos sectores, incluido en nuestra capital de 2 y 3 en el Gran Córdoba, ha estado fresquito en la Sierra Chica, ya le voy a preguntar a Evelyn cómo amaneció en Salcipuede, debe haber sido frío, bárbaro. Bueno, señores, 9 con 2 minutos, toda la pilcha es de Agustino, colección 2018, mirá qué buena que está esta pilcha, buscá los detalles, mirá, ¿cómo se llama? Pespunte, ¿no? La camisita con pespunte, me voy a ajustar bien la corbatita, ahí está, fíjate qué linda, qué linda que está. La camisa que además tiene los ojales también con un toquecito así de color negro, bueno, el saquito que está fantástico, una tela imperdible y los pantalones jean negro, mirá, jean negro, tan buenísimo, con los zapatos, con las botinetas que están divinas. Todo de la colección de Agustino, en cualquiera de los locales de Agustino, Shopping de la Duarte Quiró, también podés encontrar en el Patio Olmos, en el Shopping de la Zona Sur, allí en el Paseo del Shopkey, podés encontrar a Agustino también en Corriente 50, en Fray Mamerto Esquival 1400, en el Shopping de Villa Rivera Indarte, también allí podés encontrar a Agustino, toda esta colección la podés encontrar allí. Y también en todos los locales que tiene Agustino en el territorio nacional. Bueno, esta es la nueva colección 18, andá, buscá, preguntá, asesorate, lo que quieras, camisas, pantalones, remeras, pulóveres, las camperas, están fenomenales las camperas. Mañana me voy a poner una campera de la nueva colección de invierno que está báfora, realmente muy buena. Bueno, y para las chicas también, para las chicas Agustino tiene su colección que se llama Florencia by Agustino. Que está muy buena en el único local que tiene Agustino en la ciudad de Córdoba, que está en el Paseo del Buen Pastor. Que tiene cosas realmente maravillosas, mirá, todo lo que tiene, que es bárbaro para las chicas, colecciones, bonitas, ropa. Todos los viernes se renueva la colección, así que está realmente fantástico. Andá Agustino por lo de hombre y andá Florencia por lo de las chicas. Bueno, tenemos que arrancar nueve...